Que sabor a Cristo hay en esta casa Navidad es Jesús Pero también es esperanza Y nuestro Lelolay se distingue porque lleva la esencia del Señor No es un Lelolay como todos Es un Lelolay diferente Porque lleva la oportunidad del Señor Jesús A cada uno de nuestros corazones Por eso cantamos Por eso nada nos detiene Mi Lelolay es diferente Porque tiene don de gente Porque tiene corazón Mi Lelolay no es como todos Porque sobrepasa el tono La cultura y tradición Está lleno de vida y de paz Es el grito de la libertad Mi Lelolay no tiene odio Porque va lleno del gozo De la gracia y del perdón ¿Sabes qué? Mi Lelolay no busca riñas Porque tiene en cada esquina El regalo de una flor Ha nacido en la Navidad Ese grito de la libertad ¿La libertad de quién? La libertad de un jibarito Entregado a su Dios Una acción de gracias Por su inmenso amor La libertad de un puerto rico Que reconoció Que ha sido una tierra Bendita por Dios 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 Eso somos usted y yo Tierra bendita por las manos Del gran artista Dile Lolay no es pretencioso Porque sabe que es valioso Cuando canta para Dios Dile Lolay no es manidoso Solo buscará el rostro Del hermoso Redentor La libertad de un jibarito Ha creído y quiere adorar Al que vino a traer libertad A ver conmigo lo cantamos La libertad de un jibarito Entregado a su Dios Una acción de gracias Por su inmenso amor La libertad de un puerto rico Que reconoció Que ha sido una tierra Bendita por Dios 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 Gracias Señor Jesús Gracias por derme la oportunidad De que nazca en mi corazón Señor ¿Sabes qué maestro? Bueno Hoy te traigo un Lelolay Un Lelolay diferente Mi Lelolay es valioso Pues tiene a Cristo de frente Hoy te traigo un Lelolay Un Lelolay diferente Él está lleno de vida De Dios su gracia presente Hoy te traigo un Lelolay Oye mi Lelolay Pa' que lo escuche mi pueblo Y pa' que lo cante mi gente Hoy te traigo un Lelolay Un Lelolay diferente Un Lelolay que es valioso Un Lelolay diferente La libertad de un jibarito Entregado a su Dios Una acción de gracias Por su inmenso amor La libertad de un Puerto Rico Que reconoció Que ha sido una tierra Bendita por Dios La libertad de un jibarito Un jibarito entregado a su Dios Una acción de gracias Por su inmenso amor La libertad de un Puerto Rico Un Puerto Rico que adora a Dios Que sigo una tierra Bendita por Dios 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 Ay tierra bendita por Dios Tierra bendita por Dios Tierra bendita por Dios